Bienvenidos a un nuevo video para el canal Como vieron ya en el titulo Bueno vamos a hablar de De las cosas mas calientes Que podemos encontrar En R5 Bueno sobre todo Creo que es en Ross Lynch mas bien No tanto en R5 En Ross mas bien dicho Este El siempre es participante de todas estas cosas Por eso Ya no se ni que decir El caso es que Espero y lo disfruten Es como una recopilacion de todos esos momentos Asi que Preparense A lo mejor si quieren Ya saben No es cierto El caso es de que Ya hacen mas preambulos Que lo dejo con el video Para que lo vean Y Y se Epsiten Bueno ya Los dejo ahorita Y Nos vemos Ahorita Vale Ahorita 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 ¡Gracias! 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 ¡Terminando allá! ¡OKAY, F Los! ¡Gracias! ¡No queremos que nos dejen, pero no lo quiero ver suenan! ¡Gracias! ¡Gracias...! ¡Gracias! Sobre todo un agradecimiento A una de mis amigas de Facebook Yamila Lynch Que ella fue la que hizo posible este video Así que Hola Yamila Y bueno Chao Chao